Como se puede observar en el gráfico tenemos a nuestro selectivo asomando la cabeza por encima de la directriz bajista de los últimos meses, que a su vez se trata de la parte alta de una potencial formación a priori de continuidad alcista en forma de triángulo. Por encima de esta directriz bajista tenemos la resistencia que presenta en el hueco bajista de la sesión del 9 de diciembre en los 10.805 puntos. Se diría que este hueco se rellenó el viernes, pero lo importante es anularlo, o lo que es lo mismo, cerrar por encima. Por encima de los 10.805 puntos, la siguiente zona de resistencia se encuentra en los máximos de diciembre de los 10.928. Independientemente de correcciones puntuales que de alguna manera sirvan para drenar parte de los últimos excesos, lo cierto es que el aspecto técnico de nuestro selectivo sigue poco a poco mejorando. Aún así, la clave está en conseguir superar la resistencia que presenta en los máximos de 2014 en los 11.249 puntos. Por encima de este nivel tendríamos la confirmación del inicio de un nuevo tramo impulsivo al alza con objetivo de los 12.200-12.260 puntos.